bueno qué tal amigos nuevamente somos granja porcina la francia nos encontramos acá en nuestra área de parideras quería mostrarles desde la parte más alta como nosotros tenemos nuestras parideras formadas nuestros guacales como se pueden ver nuestras cortinas tenemos polisombra y tenemos lona de color amarilla lastificada para evitar las corrientes de frío de la llovizna la nevada para que no nos afecte la temperatura de nuestros lechones y cerditas y nos puedan provocar enfermedades o transmitir bacterias infecciones y diarreas bueno acá tenemos nuestras cerditas en etapas de parideras están con sus lechones también hay cerditas en ingestación ahí pueden ver las guacales que tiene su lámpara calefactora donde tenemos los lechones mire los cuadros tan bonitos las aulas que nosotros creamos inventamos para que ellas tengan un mejor confort para que nos duren mucho más para que nos salgan económicas y no elevar el costo de la producción de nuestra porcina bueno acá tenemos también nuestros reflectores todo iluminado paredes desinfectadas bien pintadas tenemos pisos desinfectados estamos de la entrada de insectos a los corredores de insectos de aves que puedan afectarnos en obtener digamos lechones en el momento de nacer momias o más deformados entonces nos cuidamos muchos en esa en esa parte de mantener siempre nuestros nuestra etapa de gestación y parideras desinfectada al igual pero en esta parte al igual que la etapa los lotes de engorde iniciador pre iniciador destete en esta etapa más concentrada porque en esta etapa es donde están las futuras madres las cerditas que nos van a criar las que ya criaron y nuestros lechones que van a hacer la ganancia de nosotros entonces cuidamos mucho esta parte les recomiendo mucho tener mucha sanidad en esta parte no dar entrar a cualquier persona sea familiar sea buen amigo porque no sabemos en qué parte estuvieron si estuvieron otra granja si pisaron esas de cualquier animal tuvieron cercanía con algún animal que tuviera alguna enfermedad algún virus en esta parte de acá cualquier cosita nos va a transmitir y créame créame que pues a nosotros no nos ha pasado gracias a dios pero tenemos muchos amigos que sí le han pasado de pronto no tuvieron la prioridad de cuidar mucho esta zona estar más pendientes entonces tuvieron una mortalidad grandísima casi al momento tenemos algunos compañeros colegas que les tocó entrar a la quiebra porque no se pudieron recuperar de esta fase porque créame que si se nos acaban tenemos una mortalidad de nuestras cerditas imagínense cuando nos vamos a volver a parar así si en esta parte de acá tenemos casi todo nuestra ganancia entonces por eso las cuidamos tanto y espero que ustedes también mantengan muy muy pendiente de sus cerditas en la etapa de gestación y parideras acá están espero que les haya gustado nuestro vídeo cualquier inquietud pregunta que tengan las vamos a responder con respecto a las construcciones a los cuidados a las infecciones a los planes vacunales que podemos tener acá en nuestra estación y parideras con mucho gusto les vamos a ayudar ok entonces no se olviden suscribirse a nuestro canal somos granja porcina la francia estamos también en instagram en facebook como granja porcina la francia bendiciones para todos y también ya estamos en tiktok y estamos en que es guay para que nos puedan apoyar y puedan estar más pendiente de nuestra granja saludos para todos